Sequía histórica afecta a todo el estado. Hoy sesiona el Congreso de Tamaulipas. Escasez de medicinas se agrava. Apertura de la frontera está cerca. Buenos días, amigos de Expreso de la Razón. Estos son los titulares de la mañana. Yo soy Miguel Domínguez y le voy a presentar un resumen informativo con las noticias más importantes de las que usted debe estar enterado esta mañana. Vamos a empezar con la nota principal que manejamos este día en nuestras ediciones impresas y es una alerta que emite la Comisión Nacional del Agua en su monitor de sequía nacional. Advierte que por primera vez, pues en prácticamente una década, los 43 municipios del estado padecen algún grado de sequía. Todavía a principios de año eran 38. El año pasado a estas alturas eran poco más de 20. Los municipios que sufrían, le comento, algún grado de sequía. Bueno, a partir de esta semana se puede considerar ya que todo el territorio estatal padece esta problemática que se ha ido agravando. De los 43, 29 municipios están considerados, perdón, con sequía severa, cuatro con sequía extrema y tres en sequía excepcional, es decir, la más grave. Estos son Nuevo Laredo, Guerrero y Mier. Esta semana, por ejemplo, por primera vez, por lo menos le repito en los últimos años, Tampico, Madero y Altamira, los municipios de la zona conurbada, entraron ya en el indicador de sequía severa. Pasaron de moderada a severa. En el caso de Victoria, la mayor parte del municipio se considera en sequía moderada, pero al norte también ya pasamos a sequía severa. Es decir, le repito, la Comisión Nacional del Agua advierte que se trata de condiciones climatológicas históricas, por lo cual, bueno, hace un llamado a la población, a las empresas en general, pues, a la sociedad a hacer un buen uso del agua. En las últimas semanas le hemos estado comentando lo que pasa, por ejemplo, en el sistema lagunario del sur de Tamaulipas, con la entrada de agua salada, con los bajos niveles de agua en las lagunas. Bueno, la Comisión Nacional del Agua reitera que sí, que la situación es grave, por lo cual pide a la población ser muy responsable con el uso del agua. Hoy sesiona el Congreso de Tamaulipas. Es una sesión ordinaria que se realizará al mediodía. Cobra importancia por el asunto del desafuero. Sería esta la primera reunión de los diputados locales después de que el viernes por la tarde rechazaran la homologación del desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Está programada, agendada esta sesión. Sin embargo, hay que decir que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores, advirtió desde ayer, lo ha hecho en los últimos días, que no se abordará ya el tema del desafuero del gobernador hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncie en torno a la controversia constitucional que presentó precisamente el Poder Legislativo del Estado para que la Corte dirima, defina si es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad de ordenar el desafuero por sí misma o el Congreso de Tamaulipas tiene la última palabra. Hasta que la Corte no defina eso, el Legislativo de Tamaulipas, eso es lo que ha dicho Gerardo Peña, no volverá a abordar el tema del desafuero. Así es que si no pasa algo extraño, este día tendremos una sesión ordinaria en la que se abordarán otros temas, pero ninguna acción legislativa en torno a la declaración de correspondencia. Se agrava la escasez de medicamentos en Victoria. Le hemos venido informando en los últimos meses que a raíz de la pandemia, de la multiplicación de contagios y hospitalizaciones por el COVID, pues también se ha ido afectando el abasto de medicamentos tanto en hospitales como en las farmacias abiertas al público, por así decirlo. Mire, esta situación prevalece, los medicamentos que más se batallan en conseguir en las farmacias son antibióticos, obviamente aquellos medicamentos que se utilizan para tratar el COVID, esteroides inyectables, medicamentos para la hipertensión y la diabetes, que también ha sido una problemática grave en los hospitales públicos de la entidad. La Asociación de Farmacias en el centro del Estado reconoció que esta situación sigue activa, a este desabasto que se debe, entre otras cosas, bueno, a que al tratarse de una pandemia mundial, pues ha afectado a países productores donde se producen, valga la redundancia, y se envasan muchos de estos medicamentos. Es el caso de la India, que usted lo sabe, actualmente sufre una crisis grave a causa del desabasto. Por eso, esta misma escasez de medicamentos ha provocado también un incremento en los precios al público de hasta el 3%, que en algunos casos, bueno, por tratarse de medicamentos costosos, pues puede significar un duro golpe al bolsillo. Y hablando de la pandemia, esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador estuvo presente el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien fue muy optimista en su reporte, dio a conocer que la tercera ola que afectó a muchos países del mundo, pues podría ya considerarse que no llegó a México, que no afectó al país como se esperaba. Habla ya de cerca de 15 semanas con registros a la baja en el número de contagios en todo el país, claro, con algunas excepciones de algunos estados que, bueno, han pasado al color amarillo, al color naranja, pero bueno, fue optimista y afirmó que en las próximas semanas es muy probable que la mayoría de las entidades puedan estar ya en el semáforo verde. En ese contexto, el presidente López Obrador informó un asunto que interesa mucho a muchas personas de Tamaulipas, que está muy próxima a abrirse ya la frontera para las visitas no esenciales, usted lo recordará, hace más de un año, perdón, que se restringió el acceso desde México hasta Estados Unidos y viceversa, aunque ese, hay que decirlo, se ha ido suavizando, pero bueno, el acceso de México a Estados Unidos para los turistas, es decir, para la mayoría de las personas, las que cuentan con la visa común y corriente, la de turistas, pues estaba restringido. Lo que dice el presidente López Obrador es que a raíz de esta baja en el número de contagios, tanto en la frontera mexicana como en el lado americano, pues sí, podría tomarse ya muy próximamente la determinación de que pueda reabrirse la frontera de manera total. Nosotros nos mantendremos al pendiente para seguirle informando sobre esta situación y sobre todas las noticias de las que usted debe estar al pendiente esta mañana. Seguimos también esperando a que se anuncien las fechas para la vacunación de las personas de entre 50 y 59 años de edad en Tamaulipas, lo cual sabemos ocurrirá pronto. Yo le agradezco mucho su atención. Soy Miguel Domínguez, estos fueron los titulares de la mañana y nos vemos el viernes.